Cuba Información aquí en Europa es para mí como un faro, un faro de verdad, un faro que tiene su luz importante y que puede orientar, aunque es solamente un solo faro, pero puede orientar a un marinero. Cuba Información es una de las cosas que podamos hacer, no solamente con la gente de la solidaridad con Cuba, también todas las personas de la izquierda que quieren otro mundo. Es un ejemplo como yo admiro, como un equipo, como el equipo de Cuba Información, y yo creo, un poco yo lo sé, con pocos riesgosos, con mucha voluntad, con mucha energía, con mucho entusiasmo, está trabajando y no por dinero, que el enemigo es muy celoso por eso. Porque ellos, hasta los disidentes en Cuba, tienen que pagar. Si no pagan, no hay disidencia. Si no pagan, no hay oposición, como quieren ellos. Y esta es Cuba Información. Cuba Información, como he dicho, es un faro de verdad aquí en Europa. Cuba Información, como he dicho, es un faro de verdad aquí en Europa.